Teruel es la sede de la agrupación folclórica Armonía del Giloca. El folclore es folclore porque el público lo convierte en folclore. Fundada por los hermanos Martínez, herederos de la tradición jotera de Monreal del Campo. ¡Ay, qué hijos tienes! ¡Ay, qué bien cantan! Yo lo sé, desde que he nacido. De donde emana el querer. La Jota ha sido y es motor de sus vidas. Ha sido como una especie de filosofía, el pan nuestro de cada día. No solo los hermanos, voces consagradas y aventajados músicos son la esencia de esta agrupación. Una vez me preguntaron que si con la Jota se ganaba dinero. Le dije, se ganan buenos amigos que valen más que el dinero. Armonía del Giloca en Se Escribe con Jota. De la zafra en el aroma, de la rosa en la belleza. De la zafra en el aroma, tienen las esprinadoras de la ribera el Giloca. De la ribera el Giloca, de la rosa en la belleza. Armonía del Giloca nació en el año 2002, fruto de la ilusión de tres hermanos de gran tradición Jotera. Originarios de la también muy Jotera, localidad de Monreal del Campo, aunque instalados en la capital turolense, ya desde niños apuntaban maneras y demostraban una gran ilusión por la Jota. Lo heredaron de su padre, Jesús Martínez, el abarquero de Monreal. Nos conocimos cuando teníamos 15 años, nos hicimos novios. Y a mí me gustó porque iba con una cuadrilla tocando todas las noches a las amigas y a todas. Y claro, a mí venían a cantarme muchas noches. La Jota mucho, mucho le gustaba. También lo mamó porque su padre tocaba también y cuando nació él ya tenía armonía en casa. Bueno, el abuelo Esteban era muy dicharachero y contaba muchos chistes, era muy alegre. Todas las fiestas se reunían en su casa. Y esa afición tan grande por la Jota de la familia la han heredado los tres hijos, ¿no? Pues sí. Se ponía mi marido allí a cantar y a trabajar. Y se ponía a cantar él también y decía, pues este tiene buena voz. Sí, sí, yo me acuerdo mucho de cuando me enseñaba mi padre. Y los primeros estilos y todo esto. Y tenía muchísimas ganas de que aprendiera cuanto antes para presentarme por ahí a los amigos y decirles la voz que tenía y cómo cantaba y demás, ¿no? Pues de los estilos que me enseñaba me acuerdo de Reina de la Hispanidad y de Huele a pólvora o a incienso. Pues es un estilo que se hace sin respirar. Tiene unas dificultades enormes. Me enseñaba unos estilos muy bravos. Yo me acuerdo cuando mi padre me ensayaba y un día me dijo, le dijo a mi madre, vamos, dice, esta chica en agosto en las fiestas tiene que cantar, ¿eh, Juana? Dice, pero si solo tiene cuatro años y además no tengo traje. Pues nada, búscale un traje que la chica tiene que cantar. Y nada, desde ese día ya salí al escenario, tenía cuatro años y le cogí gusto al escenario y a mi madre me tuvo que hacer un traje después. Yo recuerdo que mi padre era también muy exigente, ¿no? En el sentido de afinación, de medida y sobre todo nos recalcaba la rasmia. Y cuando nosotros cantábamos, cuando la gente aplaudía, nosotros nos girábamos y si la gente estaba emocionada es porque lo habíamos hecho bien. Y normalmente eso pasaba. Y el primero que se emocionaba era, ¿eh? Cuando le veíamos que se caían las lágrimas, entonces digo, pues lo hemos hecho al 100%, ¿eh? Lo hemos hecho de maravilla. Bueno, cuando os llevaba a los concursos, venía encantadito. Mira, este es el laú, tal y como lo dejó mi padre. Y este es el que sonaba en casa, bueno, acompañado de guitarras, de bandurras, de todo. Porque afortunadamente todos hemos tocado, mi hermana sabe tocar la guitarra, mi hermano sabe tocar también varios instrumentos. Entonces hemos tenido un poco el don ese y la fortuna de rasguear un poco todos. Parece que van cayendo Copos de nieve en tu cara Parece que van cayendo Parece que van cayendo Cuanto más estoy mirando Mejor me vas pareciendo Bueno, esta cosa hay que decir que la cantaban unos tíos, era peculiar de toda la familia, pero la cantaban mi padre con mi tío Antonio, mi tío Antonio con mi tía Pilar, los tres juntos. Por ellos De donde mana el querer En Armonía del Jiroca tratamos de difundir el folclore Recuperar el folclore Y hacer cosas nuevas para interpretarlas en el grupo, por supuesto El nombre es propio de una jota emblemática de Monreal del Campo Y también incluye a todos los joteros de La Ribera Has hablado, Pedro, de una parte muy importante de composición propia Que es una de las características que definiría Armonía del Jiroca, ¿no? La verdad es que tenía esa espina clavada Y con ayuda de mi hermano Luis Y con ayuda de la gente que nos rodea musicalmente Pues nos han salido cosas que merecen la pena Y nos están saliendo, nos salgan más, yo creo Enamorose el toro de la estrella Y floreció Teruel, amante como ella Guerrero como él Teruel, toro y estrella Cincel milagroso de una piedra Que en el vuelo no se arredra y en la cometida es fiel Teruel, bramido de arcilla Piel arañada de naranja Estrella azul en la franja de un cielo De oro y de miel Teruel es una canción que es puro sentimiento Son, digamos, nostalgia de mi paso por Teruel Cuando en mi infancia y mi juventud Y está reflejado en esa canción Que muchas veces la he cantado Después de componer, la he cantado por la calle Así por los bajinis Y le pega bien a Teruel, le pega muy bien Teruel Sobre tus torres vuelan mis sueños Teruel Y por tus barrios buscan salida Teruel Y entre tus calles siempre se quieren perder Para encontrar esa fuente Teruel De donde emana el querer Teruel Teruel Sobre tus torres vuelan mis sueños Teruel Y por tus barrios buscan salida Teruel Y entre tus calles siempre se quieren perder Para encontrar esa fuente De donde emana el querer La familia Martínez es una de las grandes Sagas de Joteros Que ha dado la localidad turolense de Monreal del Campo Se la conoce como la de los abarqueros Por la profesión que han ejercido las pasadas generaciones De hecho, el emblema del grupo Armonía del Giloca Incluye unas abarcas que reflejan ese origen Al cantador Esteban Martínez Le siguieron sus hijos Jesús y Antonio Este último, que siguió ejerciendo su oficio de abarquero En la capital de Aragón Estuvo en el grupo fundador del Cachirulo de Zaragoza Encabezado por Demetrio Galán Bergua De hecho, el insigne doctor Diría de Antonio Martínez Que era un aragonés de los pies a la cabeza Por esencia, presencia y potencia Visitamos la que fue casa de la familia Martínez En Monreal del Campo Un lugar muy especial en la historia jotera de la localidad Que vio nacer en 1974 La asociación El Cachirulo Y su escuela de Jota Presidida durante su más esplendorosa etapa Por el propio Jesús Martínez Este local era antiguamente el taller de abarcas de mi padre Después de terminar de trabajar Pues cogían la UZ Y ya empezaban a venir todos los del grupo Si yo te contara Yo creo que estas paredes En vez de hablar, cantarían Más que otra cosa, ¿sabes? Y aquí pues se montaba Cada bureo que se llama Impresionante Sabíamos cuando empezábamos Pero no sabíamos cuando terminábamos Y todo pues a base de Cantar, comer, beber Y sobre todo pasarlo bien Esta foto está hecha precisamente en este local Y arreglando la foto casualmente Me salió, digo, pues esto es el la UZ de mi padre Con lo cual digo, seguro que después estarían preparando algún ensayo Esto formaba parte de mi casa Y en la parte de arriba se afraguó la peña del Cachirulo Y con el Cachirulo pues bueno Se empezó a urbanizar ya el grupo de Jota En el cual pues bueno Por supuesto estaba Pedro Y él nos puede contar algo más de lo que vivió Aquí en Monreal siempre ha habido cantadores Con el sacerdote El Salvador Serrano Que nos inició un poco en el canto Porque íbamos a misa, cantábamos Bueno, pues después pasamos ya a las Jotas Entonces conocimos también Estaba Pedrín, el famoso Pedro Redón Pedrín, se buscó profesores por ejemplo de baile Y se fue haciendo un grupo El elenco de cantadores como fue por supuesto Vladimir Pellicer, para mí una voz extraordinaria Ramón Redón, Miguel Ángel Plumez Josefina, la María Jesús Por supuesto Pedro Castellano La verdad es que fueron unos años En los que la gente trabajaba muchísimo Todo lo que, no solamente los presidentes Sino la gente que estaba alrededor Una rondalla numerosa Un profesor que estaba pendiente de ella Unos cantadores, un elenco de cantadores impresionante Y un cuerpo de baile en el cual había cerca de 100 alumnos Todo eso hace que para mí Signifique que fue la época de oro de Monreal ¿Y cuándo esa escuela de Jota pasa a ser El grupo Los Ojos de Monreal? El Cachirulo estuvo durante unos años Ubicados en un local de José María Sánchez En la calle Mayor Aquello se quedaba realmente pequeño Y entonces la escuela de Jota Solicitó al ayuntamiento La cesión de un local Y de ahí, pues de la escuela de Jota Surgió el grupo de Los Ojos Y luego también surgió la necesidad De grabar un disco Pues recientemente habían fallecido Dos de las personas importantes del grupo Como fueron Jesús Martínez Y Miguel Ángel Plumez Y de ahí, pues de esta necesidad Surge el disco De donde van al querer Y del cual estamos verdaderamente orgullosos Porque la finalidad, como digo Era homenajear a estas dos personas L'harmonía L'harmonía